¿Qué tal tricolores? Bienvenidos, Richard Carapaz, después de realizar una destacable participación en la vuelta a Cataluña y alegrar a los diferentes matices del pueblo ecuatoriano vuelve a su tierra natal y replica lo que realizó en el año pasado, entrenar en uno de los volcanes más altos del mundo, nada más y nada menos que en el mitológico Chimborazo a una altura semejante a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El artista ecuatoriano recibe la sede de múltiples complejidades que implica entrenar ahí, es un itinerario que se está volviendo tradicional para Richard antes de enfrentar sus grandes objetivos que en este año es el Giro Italia que está a instantes de que se dé el pedalazo inicial de la primera grande del año. El anterior año le vino bien a entrenar en el interior del país a aquella altitud, podium en el Tour de Francia, campeón de la vuelta a suiza y campeonato olímpico, fueron sus logros de la temporada anterior, ¿será que este año lo vuelve a replicar? Veamos algunas de las imágenes del entrenamiento del ciclista carchense del año anterior y ese, no te olvides de suscribirte y dejar tu like para que nuestro canal siga creciendo. ¿Qué hubo, Carl? Loco, te cuento que tu récord se quedó corto, mijín. ¿Qué hubo, Carl? Loco, te cuento que tu me rodea a mi freddie? ¿Qué hubo, Carl? Loco, te cuento que tu me rodea a mi freddie? ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.